Música Muy contenta de volver a la U Es una alegría volver a ver a nuestros compañeros, volver a ver a nuestros profes Da mucha emoción por lo que implica nuestra labor de ser maestros y de habitar nuestra universidad Ojalá pudiéramos generar algo más de cuidado, de bienestar, de alegría, de felicidad al encontrarnos nuevamente Poder estar, digamos, habitando la universidad como tal, es algo, pues, podemos decirlo así, maravilloso Y, pues, mucho más enriquecedor Música Nuevamente damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes Es muy importante continuar tejiendo los lazos de nuestra educadora a educadores Que nada ni nadie nos quite la alegría de reencontrarnos Un abrazo a todos y todas Música Tenemos muchas expectativas de que todo salga bien, de que no haya problemas Porque, pues, seguimos en el asunto de la pandemia Pero, pues, hay mucho interés de que las cosas salgan bien Y que tengamos cuidado para que todo nos vaya bien Y creo que es muy importante rescatar en ese sentido educativo La interacción que tenemos maestro-estudiante y con nuestros demás compañeros Además de aprovechar esa interacción también de nuestras culturas y estilos de vida No madrugar No madrugar No madrugar, sí Sí, porque, pues, digamos, con varios compañeros, pues, no somos de acá de Bogotá Entonces, tenemos que madrugar más para poder desplazarnos hasta acá Ya estábamos acostumbrados a una virtualidad que de alguna manera nos facilitaba algunas cosas Porque, pues, ahorita el transporte público también está algo elevado Entonces, como que, pues, sí, es difícil De todas formas es complicado regresar Que hacía falta, sí, los extrañaba mucho la universidad Pero sí se me hace como la diferencia de que mi casa no gastaba un peso Podía durar dos, tres semanas sin un peso Pero, pues, veía las clases En cambio, el hecho de saber que de pronto mañana me toca venir en ciclo o no vengo Entonces, es algo diferente Pero aún así, pues, uno tiene en cuenta eso Y como que, pues, es mejor la presencialidad que estar en la casa Detrás de una pantalla casi que escondiéndose a veces Nosotros podíamos desarrollarnos muy bien en la virtualidad Pero, pues, las herramientas físicas como las tenemos en este semestre Pues, son mucho más beneficiosas para nosotros Cuando se usaba la plataforma de Teams, por ejemplo Que se podía compartir pantalla de manera inmediata Y que todo eso se desarrollaba de una mejor manera En ese sentido, creyó que de pronto Si se logra mejorar en ese aspecto La presencialidad podría tener esa ventaja que tiene la virtualidad Los profesores los tienes al frente Entonces, le puedes preguntar en cualquier momento Y te van a responder de inmediato Tener que volver a enfrentarse al transporte A, bueno, a las condiciones de la ciudad Pero creo que, en términos generales Volver a la universidad nos permite vincularnos de otra manera Expresarnos de otra manera Y los estudiantes también así lo han manifestado En este momento vamos a entrar estudiantes y profesores A aprender una nueva forma de estar en la universidad Y, en esa nueva forma de estar en la universidad Pues, vamos, estamos retomando lo académico Siento yo con mucha energía Con muchas ganas de volver Estamos muy motivados Y, en esa nueva forma de estar en la universidad